La pieza del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante es una de las tres ramas clave del caso Brugal. Caso que investiga el presunto amaño del PGU de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz. Espero que no pierdan el hilo porque entre tanto presunto mangoneo uno se pierde enseguida. El PGU es posiblemente su ley más importante, la que marca el destino de la ciudad y por tanto debe de estar libre de toda sospecha. Debe de ser un documento por esencia reservado y excluido de la información pública durante su elaboración por los muchos y diversos intereses en juego. Porque hablamos de la manera de ordenar una ciudad, de cómo configurar esa ciudad para ser vivida y para ser disfrutada por la ciudadanía y de cómo ordenar los servicios esenciales y básicos. Por el lenguaje íntimo y familiar empleado por su relación entre las personas implicadas, por ejemplo, este es bombón y esta es mimosina. Y por los regalos ofrecidos y recibidos, la opinión pública tiene la evidencia absoluta, uno, de que el documento del PGU de Alicante estuvo contaminado desde su creación. Dos, de que no fue nunca un documento reservado. La ciudadanía siente este PGU como cocinado a conciencia por unos amiguitos del alma para un patrón del alma. Esperamos hoy no se vea frenado también el Partido Socialista por sus miedos y por las presiones internas que les puedan llegar o por los protagonistas de su partido que puedan aparecer en las conversaciones registradas por la policía. Y espero que apoyen esta iniciativa. Que nadie, nadie en este pleno tenga miedo o reservas en devolver este plan general de ordenación urbana a su ciudadanía, a los intereses generales y que nadie ceda ante las presiones internas o externas que ya hemos visto en todo este caso cómo pueden resultar de eficientes, sobre todo en el pleno del Ayuntamiento de Alicante. Señorías, ¿qué más evidencias les hacen falta? ¿Qué más evidencias le hacen falta a la Consellería para paralizar y retirar definitivamente este plan? Evidencias ya saben que sobran. Lo que falta es voluntad política para hacerlo. La información que tenemos de estos tres responsables del planteamiento urbanístico es que Sonia Castedo viaja en el yate de lujo de Enrique Ortiz a Ibiza ese mismo año. Y en las Navidades de 2008 y 2009 se van a Andorra, todos juntitos, llevándose consigo a la niñera de su hija, a su marido, ambos cardos de confianza de la alcaldesa de Alicante en la actualidad, y además a la actual concejala de Urbanismo, Marta García Romeu, ferviente defensora del plan general, como queda reflejada en esta foto que apareció en un diario de tirada nacional en el mundo. Lo que hoy nos trae aquí es pedirles a ustedes explicaciones sobre la virtualidad de un plan general de nuestra querida y maltratada ciudad de Alicante, en la que intervienen la señora Castedo, Díaz Alperi, Marta García Romeu, la señora Sonia Alegría, alegres todos compañeros de parranda del señor Ortiz, constructor y empresario imputado por el presunto amaño del planeamiento urbanístico. Lo que nos trae hoy aquí es garantizar el derecho y el interés general de los ciudadanos y las ciudadanas de Alicante a vivir en una ciudad diseñada por nuestros intereses y para ellos, y no por otros intereses muy particulares que han permitido que unos cuantos vivan por encima de las posibilidades de los alicantinos y las alicantinas. No creemos que ustedes sean capaces de mirarnos a la cara y considerar que este plan está libre de todo lo que hemos señalado. El problema último realmente es que ustedes no actúen por miedo, señorías del Partido Popular. Si no paralizan este PGO, sencillamente es que temen a Castedo, temen otra nueva gema amor, temen que en 2015 surja otro partido que no puedan controlar. Ustedes, señora Baunich, ausente, y el señor Fabra, ausente, anteponen su miedo, su vergonzoso miedo al futuro urbanístico de la ciudad de Alicante. Ustedes serán también responsables de que la presunta corrupción de este plan se convalide, se haga oficial la cultura de la impunidad. Y lo harán, o porque aceptan esta forma de hacer política, o quizás porque les gusta ver estas fotos de sus diputados y escuchar sus órbados en los medios de comunicación. Lamentable y triste si no fuera tan real, y si no estuviera sufriendo sus excesos y mangoneos, mi ciudad de Alicante. Gracias. Lamentar que el Partido Popular se escude en cuestiones técnicas para decirme que retrasaríamos el normal funcionamiento de la ciudad de Alicante, es que la ciudad de Alicante ya no tiene un normal funcionamiento. La ciudad de Alicante se encuentra secuestrada por dos veces por Montoro, por culpa de la arruinosa gestión de la señora Sonia Castedo y la Corporación Municipal. Por favor, un poquito de seriedad y dejen de tapar los trapos sucios de la señora Sonia Castedo, que flaco favor están haciéndole a su partido. Y por otra parte, señores del Partido Socialista, me parece bastante increíble y lamentable que el señor Signes venga aquí a hablarme de una propuesta concreta que nunca me hizo en conversación telefónica. En conversación telefónica, y lo voy a decir aquí, se me dijo ¿Puedes suavizar lo que dices en tu PNL? Eso fue lo único que recibí desde el señor portavoz, el señor Signes. Lo único que recibí en conversación telefónica. Si usted hubiera venido aquí con una enmienda que justificara su abstención, yo estaría hablando ahora aquí solamente de sus argumentaciones políticas. Pero desgraciadamente me va a hacer hablar de la realidad de por qué el Partido Socialista hoy vota abstención. Hoy votan abstención, como lo hicieron cuatro ediles en el Ayuntamiento de Alicante, a costa de las amenazas de sus dirigentes que decían que les iban a amonestar por abstenerse, como van a hacer hoy toda esa bancada. Porque quería el señor Echevarrí que votaran en contra. Yo no voy a meterme en sus cuitas internas ni en sus presiones, pero sean un poco coherentes. Y si van a defender una votación, háganlo tanto en el Ayuntamiento como aquí por argumentaciones políticas. Y no me diga que me ha dicho por teléfono una cuestión muy concreta sobre suelo urbanizable que no me dijo en ningún momento en esa conversación, y usted lo sabe. Señorías, si hablamos de conversaciones telefónicas, desgraciadamente vamos a tener que hablar de conversaciones telefónicas que están dentro del caso Brugal en el que hay dirigentes del Partido Socialista. ¿Y qué es lo que está paralizando? Que el Partido Socialista en Alicante esté haciendo una real oposición a las políticas corruptas del Partido Popular. Y eso es lamentable para toda la ciudad de Alicante. Señorías, hoy estábamos aquí realmente para hablar de retirar y que en poco tiempo contáramos con un documento sin tacha, sin sombra de sospecha, que se dirige exclusivamente a la satisfacción del interés público, del de todos los vecinos y vecinas de Alicante, y conseguir que los alicantinos vuelvan a confiar en las instituciones. Señorías, convocábamos a todo este Parlamento a que nos dieran una esperanza a los alicantinos y alicantinas de tener el Plan General de Ordenación Urbana libre de sospecha, sostenible y que garantizara nuestros servicios básicos. Desgraciadamente, tanto Partido Popular votando en contra como Partido Socialista absteniéndose han hecho que esto, desgraciadamente, sea una intelequia en esta democracia en la que ustedes se tapan las vergüenzas.